Un machetazo en la mano derecha recibió la estudiante Marisela Peña de parte de un sujeto conocido como Juanito al confundirla con un hermano suyo al que buscaba para arreglar cuentas pendientes en el sector San Martín. La joven herida se querelló en la fiscalía en contra de su agresor.